Hoy estamos con los vecinos y las vecinas del barrio de las cooperativas de Villa Zagaga, un barrio que se construyó hace, empezó a construirse hace ya 40 años y que todavía no habían podido escriturar por un montón de problemas técnicos, administrativos, burocráticos, de la posición de las tierras. Bueno, un barrio que se hizo con mucho esfuerzo, con trabajo propio de los vecinos y las vecinas y después de tanto tiempo, de tanto luchar y de tanto empujar, eran siete cooperativas y no podían y no encontraban la manera de poder escriturar para cerrar ese capítulo que es fundamental para las familias tener la escritura. Y por suerte hace aproximadamente un año y medio, dos años, junto con el INAE, con el AVE y con la Escribanía General de la Provincia de Buenos Aires, encontramos un mecanismo que nos permitiera poder escriturar y reflejar la realidad de cada una de esas viviendas. Así que hoy estamos ya, están firmando las escrituras, muy emocionados, muy contentos, con mucha emoción, con mucha alegría y para nosotros la satisfacción de la tarea cumplida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!